¿Qué? ¿A poco ya me van a condenar? Calma, tío. No, ¿cómo calma? Pues llegaron bien rápido aquí, ya tengo una decisión, ¿o qué? No, no hagamos conjeturas. A lo mejor no han tomado ninguna decisión. Esperemos, trino, esperemos. It's time, sister. ¿Qué vamos a hacer si sale en libertad? Dios no lo va a permitir. Ese monstruo no vuelve a salir a la calle, ¿ok? Es que yo sabía, yo sabía que esa mujer iba a ser la desgracia de mi hijo, mi hija. Lo sabía. Tranquila, mamita, no se ponga así. Sí. Trino, gracias, hijita. Tenemos que estar bien fuertes para él, ¿ok? Sí. Si esos vatos quieren guerra, guerra tendrán. No, no, bueno, vas a empeorar las cosas, ¿no? Ya, mi hijo, cálmate. La Brenda tiene razón, vamos a dejar todo en manos de Dios. Y lo más importante es que seguir juntos como familia apoyándonos. Dios, mira. Dios, mira. Se reinicia la sesión. ¿El jurado ya tiene una decisión? Sí, su señoría, la tenemos. Muy bien, que se ponga de pie el señor José Trinidad Marín para que escuche el veredicto. Con ustedes, la gran señora J.R.D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!